Toda la testosterona que se produce, que sería la testosterona total, el 98% de la misma va unida, ligada a proteínas. Y solo el 2% de la testosterona que producimos está libre en plasma, en la sangre. Está libre, no unida a ninguna otra proteína. De la que está ligada, el 98%, más o menos la mitad se une a la llamada SHBG o globulina fijadora de hormonas sexuales, que es la bola amarilla. La tenemos aquí, bolita amarilla, llevando a bolita azul, que es la testosterona. Y más o menos la otra mitad se une a la albúmina, que es otra proteína, la proteína más frecuente que tenemos en la sangre, y que porta muchas otras sustancias y hormonas. Por lo tanto, aquí tenemos albúmina, naranja, unida a testosterona, llevando la testosterona hacia las células. Y SHBG, amarilla, llevando la testosterona también por la sangre y hacia donde haga falta. Y después tenemos la testosterona libre, que solo ocupa un 2% de toda, de toda la testosterona que se produce. Tanto la testosterona libre como la testosterona unida a albúmina pueden actuar sobre receptores celulares. Es decir, es biodisponible. ¿Qué diferencia hay entre testosterona libre y testosterona biodisponible? Lo hemos explicado antes, pero voy a profundizar en este punto. Pues veréis, testosterona libre, lo hemos dicho antes, aquella no ligada a proteínas, la que va libre en sangre. Esta, la bolita azul, solita. Y testosterona biodisponible es la siguiente, aquella que está lista para ser utilizada por la célula y ejercer las funciones que tenga que ejercer en la célula. El concepto de biodisponibilidad es ese. Es posible que hayáis oído el término de la biodisponibilidad, este fármaco es muy alta o tiene una muy baja biodisponibilidad. Pues significa que no el 100% del fármaco que tomamos, que tragamos, es utilizado por el organismo, es utilizado en nuestras células. A veces la biodisponibilidad es de un 5 o un 10% o mucho menos. Por lo tanto, el concepto de biodisponibilidad es que fracción de lo que tomamos o de lo que nos inyectamos o de lo que nos aplicamos de forma tópica es utilizado por nuestras células, es disponible para nuestras células. Ese es el concepto de biodisponibilidad. Y en este caso, la testosterona biodisponible, que repito, es la que está lista para ser utilizada, es la suma de la testosterona libre, libre, más unidad a albúmina. Es decir, esta más esta es la testosterona biodisponible. Y se puede calcular tanto la biodisponible como la libre. Por lo tanto, hay personas que pueden tener en la analítica una testosterona normal, aparentemente normal, pero, y esto es lo interesante, niveles bajos de testosterona libre y niveles bajos de testosterona biodisponible. Por lo tanto, ocurre que pueden tener síntomas de hipogonadismo, síntomas de baja testosterona, con una analítica aparentemente normal. ¿Qué hay que hacer por lo tanto? Pues que la analítica refleje los valores de testosterona, uno, biodisponible y dos, libre. Para esto, pues hay que pedir en la analítica también SHBG, albúmina y algunos laboratorios lo hacen, otros laboratorios no lo hacen.